¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chicos! ¿Cómo están, mis Cricks? Espero que se encuentren. ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias! Yo, ¿qué? Y pues bueno, chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito. Y esta vez seguimos con sus retos. Por aquí tenemos una persona que nos dice... Crick, te rita que juegues con el custom desordenado. ¿Cómo? ¡Uy, hermano! Lo que faltaba. ¡Cambiar mi custom! ¡Metirte! ¡No lo hagas, Goku! Pero bueno, como yo no le tengo miedo al éxito, vamos a intentarlo. A ver, perfecto, nos vamos a ir por acá. Ojito que por aquí tenemos mi custom. A ver, ¿cuál es el que utilizo? Este. Pero es el que voy a modificar. ¡Vámonos! 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 Y vamos a hacer algo. Voy a poner todo esto grandote, chicos. Y no sé qué voy a hacer, pero lo voy a modificar. No sé para qué. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero son los retos que ustedes me piden. A ver, vamos a ponerle granada por aquí. Obviamente, en un lugar que no me esturbe la pantalla. Y bueno, ya les voy a comentar cómo me queda. 20 minutos después. Pero antes de empezar a mover, chicos, todos mis controles del emulador, voy a exportarlos. Porque si no, en las ruinas, no voy a poder ponerlos de nuevo como lo tenía. Ni tengo programa, ni tengo nada. Y chicos, luego de un largo tiempo configurando, miren lo que he hecho. Alan, ¿qué pendejada hiciste? No, bro, no sé ni cómo voy a jugar así. La verdad que esto está bastante desordenado. Creo que me pasé un poquito. ¡Se acabó ahora! He puesto la vida por acá. He bajado el ping. Por acá tenemos todos los botones. Uy, loco. La verdad que esto va a estar muy difícil, ¿eh? Sí, qué pasado de lanza. Porque no me puedo acostumbrar así. Pero bueno, vamos a empezar la partida. Pero antes de comenzar, me gustaría que todo el mundo deje su like. Y que se suscriba al canal ahora mismo. Porque lo que están a punto de ver está demasiado épico, mis Kregs. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Así que bueno, empecemos con el video. Y listo, mis Kregs. Ya me encuentro por aquí en el avión. Atentos que mi ping está bajísimo. Espero que me vaya bastante fluido, ¿eh? Qué divertido es ese hijo de perra. A ver, vamos a tirarnos. Yo creo que voy a caer en ping esta vez. Para que se ponga bastante buena la cosa. No, pero recordé que tengo los controles muy feos. Uy, hermano. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle. Ojito. Uy. A ver. ¿Dónde están mis armas? Por aquí tenemos la OZ. Perfecto. Buenísima. Una M5. Y una mini UCI. Ahora sí, me los voy a putear a todos, hijos de la chingada. Muy bien. Ojito, que tenemos una persona por acá. Uy, la reventamos. Vamos al piso, loco. Y vieron dónde salió el anuncio de eliminar, amigo. Salió de un lado. Me sale de un lado. Porque la hemos puesto allí. Y estas armas están muy raras. No me acostumbro. Miren. Estás enfermo, Bruce Wayne. Perfecto. Vamos a seguir. Creo que no tengo ni una pared. Ah, bueno. Ya se me recargó una. No. A ver, vamos a movernos. Espero no equivocarme de armas. Cuando quiera agarrar la arma de corta y de pronto agárrele de larga. No, hermano. No entendí. A ver. No, pero si no he tenido vida. Me curo, me curo. No me he dado cuenta de la vida, chicos. Miren cuánto tengo. Apenas estoy rellenando mis barras de vida. Agradecido con el de arriba. Toma. Oh, la reventamos. Tic-tac-tac. En tu cara. Ojito que se viene la otra. Es mi día de suerte. Ah, mamoncita, mija. Hora de salir. Hora de salir. Uy, bien. Oh, por un momento pensé que estaría perdido. Debería saber que no puedes lanzarte sobre mí así. He tenido bastante suerte, ¿eh? A ver, voy a curar mi chaleco. Vámonos. La estamos haciendo bastante bien, chicos. Ya que tenemos tres kills. Y eso que esto apenas empieza. Y lo que más raro veo es que los controles me estorban en la pantalla. Pero bueno, sí podremos acostumbrarnos, yo creo. La neta es una mamada esto, güey. Voy a subir a la casa de Pig. Por si esté una persona campeando. A ver. Vámonos por la ventana. Y no, al parecer no hay nadie. Entonces, ¿qué fue lo que escuché? El demonio de Free Fire. No digas mamadas, Mary Jane. Uy, por aquí tenemos una XM8. Yo creo que la voy a agarrar. Y ahora sí, vamos en busca de más personas. Unos momentos después. Ah, y una cosa. Cada vez que abro la mochila. No puedo cerrarla rápido. Y cuando la cierro... Mi personaje se buguea. Eso también está muy raro. Hacker. ¿Qué? ¿Y tan rápido? ¿19 personas? ¿18 quedan? ¡Qué buen servicio! Mejor, vamos a aprovechar el bug. Ya que con estos controles creo que no matan ni una cucaracha. No, se están matando todos. Vamos a llegarle lo más rápido posible, mis Krix. Porque si no, no me van a dejar nada, ¿eh? Uy, por acá tenemos dos personas. Haciendo amigación. ¡No! ¿Qué me voy? Están haciendo amigación, chicos. ¡Mátalo! ¡No! Miren cómo hicieron amigación. Joder, qué asco, de verdad. Esto se me va a complicar más de lo esperado. Qué asco solo verlo. Se van, se van, se van. ¡Toma! ¡Toma, muere! ¡Oh, shit, muere! Bien, maté a uno, perfecto. Maté a su compañero. Buenísimo, nada más nos falta el otro. ¡No! ¿De dónde? ¡Ay, este de dónde salió, loco! Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Y yo que pensé que iba a ser la partida buena. Pero al parecer tendríamos que intentarlo de nuevo. ¡Todo por tu culpa! Y listo, mis Krix. Acabamos de caer con los controles más insanos de todo el juego. ¿O me equivoco? Pero bueno, vamos a agarrar una XM8 muy bien. Y ojito porque no andamos solos. ¡Tenemos compañía! ¡La tenemos! Una persona está por allá. ¡Uy! ¿De dónde salió ese hermano? ¿Qué? 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 Pero si tenía la BSS. ¡Ay, esa emotiza que me hizo! Toma, pa' tu casa, crack, por hacer emote. Bueno, el compa nos vengó, así que le voy a dejar su like. ¡Listo, mis Krix! Ya me encuentro por aquí nuevamente. Acabamos de caer. A ver, vamos a buscar las mayores cosas posibles porque no andamos solos. ¡Ojo! ¡Cielos, qué macizo! Ese tiro no me lo esperaba, pero bueno, nos salió. Pásame el macro ahí, crack. Ahora sí, esta tiene que ser la definitiva, ¿eh? Porque la vamos a campear lo mejor posible. No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Me pareció malo en tu gatito. ¡Mátalo! ¡No huyas, cobarde! ¡Agárrenlo! ¿Qué rayos pasa contigo? ¡Lo dejaste ir! ¿Verdad que te engañé? ¡Te partiré en dos! Igual que una rodita seca. ¡Uy! ¿A dónde ibas, brother? Por fin te habías encontrado, ¿eh? Te va buscando. Perfecto, ahora lo que voy a hacer será comprar lo que me hace falta. Pero me he gastado todo en paredes, loco. Bueno, creo que fue una buena inversión igualmente. ¿Qué rayos es eso? Vamos, que ya lo tenemos tocado. ¿Qué? ¿Me lo robaron? Intentaré lotear lo que pueda. A ver, una pared. ¡No, me está siguiendo! ¡Me alejo, me alejo! ¿Me acerco nuevamente? A ver, asómate, crack. ¡Uy! ¿Ponemos por ahí? Bueno. Toma tu regalito, crack. ¡Ojito, mis Kreeks! Que ya me metí en problemas. Listo, pero solo de salir de aquí. Y ya estoy en graves problemas. Hay dos personas cerca. Esperemos que se maten primero. Perfecto, solo queda ese. Me voy a acercar poco a poco. A ver, le pegamos unos amarillos. No te escapes, hermano. ¡Yo ganaré! ¡No importa quién sea mi oponente! Ahora sí no podrás escapar. ¡Toma, crack! Pero no pasa nada, porque le vamos a llegar. ¡Toma! ¡Va a ti casa, crack! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes, crack! ¡Gánala con los controles! ¡Con el custom más raro de todo Free Fire! Y chicos, ya quedan las últimas cuatro personas. Nunca pensé en llegar a este top. Y mucho menos con estos controles. Así que se viene la propuesta del día, chicos. Si yo gano la partida, todo el mundo va a dejar su like. Y se suscribirá al canal si no está suscrito. ¡No, no, 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 no! Bueno, dile que sí. ¡Sigan viendo! A ver, por allá tenemos a uno. ¡Listo, se están matando! ¿Vamos a ver quién gana la batalla? ¡Oh, me lo robé! ¡Toma! ¡Ahora sigues tú! ¡Toma, ya lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Es nuestro! ¡Oh, ¿cuántas paredes tiene? A ver si esto es de tu talla. ¡Listo! ¿A dónde vas, hermano? ¡Ahora es mío! ¡Qué movimientos tan rápidos! ¡Toma! ¡Uy! ¡Lo hemos derribado! ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que ustedes deben dejar su like porque gané la partida con los controles modificados. ¡Agradecido con el de arriba! Y bueno, chicos, así ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este video jugando con los controles desordenados. Y si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¿La vida es ya que te suscribiste? Y recuerden ponerme sus retos en los comentarios para decirlos en el siguiente video. Así que bueno, los dijo, se despide, su payaso favorito. Y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!